Enamorado de Jesús Enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Sonríe Sonríe que Jesús se ama Te quiere Sonríe que Jesús se quiere Me da la vida Sonríe que Jesús se da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta para Él Canta, canta para Él Porque Jesús te liberó Canta, canta para Dios Porque Jesús es el Señor Un saludo muy especial para todos ustedes queridos amigos Que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía Que alegría que estén con nosotros Hoy jueves Jueves sacerdotal por excelencia Oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas Oramos también al Señor por todos los sacerdotes Los seminaristas Pedimos al Señor que nos regale más servidores a su mies De igual manera no nos cansamos de orar por el Padre Carlos Yepes Y su pronto regreso aquí Amén Comunicaciones También en esta Santa Misa oramos Por el cumpleaños de Carlos Esteban Montoya Guillermo Gaviria Ángel Por el bienestar de la familia Rivera Giraldo Bienvenidos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Pidamos Perdona a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y denos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten misericordia de nosotros 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 Oremos, celebramos en este día la memoria de San Pedro Claver, presbítero. Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, y lo fortaleciste para que lo sirviera con amor y paciencia admirables, consenos por su intercesión que busquemos lo que corresponde a Jesucristo, y que amemos al prójimo con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habiste, habite entre ustedes en toda su riqueza. Enseñense unos a otros con toda sabiduría. Exórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alaben al Señor en su templo. Alabenlo en su fuerte firmamento. Alabenlo por sus obras magníficas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabenlo tocando trompetas. Alabenlo con arpas y cítaras. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, a ustedes, los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. Al quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trátenle a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y présten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado quizás el evangelio más exigente de nuestro Señor. El Señor en este evangelio nos está evaluando, nos está haciendo un examen para ver si de verdad, verdad, somos cristianos. Para ver si de verdad, verdad, hemos asimilado y hemos puesto en práctica lo que nos ha venido enseñando en el evangelio. Por ejemplo, recordemos algunas preguntas de este examen que hoy nos presenta el Señor. Dice Jesús, si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes, si ustedes saludan a los que los saludan, si ustedes solo hacen el bien a los que ustedes quieren, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la novedad? Por eso, vuelvo y repito, es exigente este evangelio. ¿Qué dice Jesús? Hombre, porque eso hacen también los que no son cristianos católicos. Ellos aman a los que los aman y aborrecen a los que le aborrecen. Eso hacen también los que no tienen fe. Ellos le retiran el saludo a quienes les han ofendido. Eso también hacen los que, bien lejos de Dios, odian a quienes les traicionan. Eso hacen también los que se declaran ateos, ignoran a quienes les han lastimado y herido. Entonces dice Jesús, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ellos y ustedes? ¿Qué los hace distinto a ustedes de ellos? ¿Dónde está la novedad de ser cristianos? Si hacemos lo mismo, ¿qué hacen los demás que no son cristianos? ¿Cuál es la novedad? Y entonces el Señor insiste, no hacemos nada extraordinario si solamente amamos a quienes nos aman. No hacemos nada extraordinario si solamente hacemos el bien a los que nos apoyan, nos ayudan o queremos. Porque es que la novedad de ser cristiano está aquí en este evangelio. Obviamente, hermanos, obviamente, amar a aquel que me ha hecho sufrir, amar a aquel que me ha hecho la vida imposible, amar a aquel que me ha difamado, amar a aquel que me ha lastimado con sus palabras, amar a aquel que me ha maltratado, amar a aquel que me ha pagado con traición, es de una grandeza infinita que sólo se obtiene cuando uno deja inundar el corazón del amor de Dios. Evidente, si no estamos llenos del amor de Dios, esto no se entiende. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es una locura. Si no estamos llenos del amor de Dios, esto es un imposible. Y yo puedo estar lleno o del amor de Dios o de la miseria humana. Yo puedo estar lleno o del amor de Dios o lleno de mi soberbia y orgullo humano. Y si estoy lleno de la miseria humana y del orgullo y de la soberbia personal, pues esto obviamente se opondrá y se considerará una locura, un despropósito lo que está pidiendo nuestro Señor. Ahora bien, si el Señor nos pide el amor por los enemigos o por los que nos han tratado mal, es porque es posible. Porque Jesús jamás nos va a pedir un imposible. Eso tengámoslo muy claro. Alguno dirá, pero Padre, ¿cómo el Señor me pide amar al que me hace daño, al que habla mal de mí, al que no me quiere, al que me detesta, al que busca siempre ridiculizarme y ponerme en la palestra pública, amar aquel que siempre trata de hundirme? Pero Padre, ¿cómo se puede amar a aquellas personas que toman la decisión de asesinar personas? ¿Cómo se puede amar a aquellos que por amor al dinero no dejan que las medicinas lleguen a los más necesitados, a los ancianos, a los niños, a los enfermos terminales? ¿Cómo se puede amar a aquellos que por amor al dinero acumulan y acumulan mientras otros pasan física hambre? Padre, ¿cómo se puede amar a aquellos que solo buscan el propio interés, el propio poder y hacen tanto mal? Padre, ¿cómo amar a aquel que es injusto, perverso, aquellos que vulneran los derechos y siembran la desigualdad de los demás? ¿Cómo amar a aquellos que hablan a las espaldas de uno, le desean mal a uno y le pisotean el buen nombre o la buena fama de uno? ¿Cómo se puede amar a aquel cuñado que está haciendo sufrir a mi hermana? ¿Cómo puedo amar al socio que me tumbó en un negocio? ¿Cómo se puede amar a aquel que se burla y persigue mi fe? ¿Cómo puedo amar al que no amo? ¿Cómo? La respuesta es sencilla, es verdad, no es fácil, no es fácil, pero si Jesús nos pide amarlos es porque sí lo podemos hacer. Porque el Señor, vuelvo y repito, jamás nos va a pedir un imposible y si no tendríamos que recortar esta página del Evangelio. Y no podríamos decir amén, te alabamos Señor, pero si está escrita es porque es posible, hermanos, pero evidentemente que para poderlo lograr debo de hacer una cosa, padre, ¿cuál? Debo vaciarme de mí mismo, debo vaciar mi soberbia, debo vaciar mi orgullo, debo vaciar mi deseo de venganza, debo vaciar mi deseo de esquite, debo vaciar mi deseo de guardar rencor y resentimiento y llenarme, llenarme de los sentimientos de Dios. ¿Recuerdan la primera lectura? Tan bella, perdónense mutuamente, sean pacientes unos con otros, pero para eso debo llenarme del amor de Dios, de los sentimientos de Dios, de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Por eso cuando el cristiano está lleno del amor y de la bondad de Dios se hace distinto al resto de los mortales y entonces el cristiano lleva a cabo aquella oración de la paz de San Francisco. ¿La recuerdan? Llega el cristiano y pone amor donde hay odio. El cristiano pone perdón donde hay ofensa. El cristiano tiende puentes donde solamente hay muros, derriba los muros y tiende puentes. Por eso el cristiano verdadero jamás contemporiza con la venganza. El cristiano verdadero jamás contemporiza con el odio, con el desamor. El cristiano verdadero cree en el amor, es apóstol del amor y es misionero del amor. El cristiano verdadero cree en el poder de la oración. Pero también hermanos una persona se nos vuelve enemiga quizás no tanto por lo que esa persona dijo no tanto por lo que esa persona hizo sino que se nos vuelve enemiga o enemigo porque nuestro corazón está airado porque nuestro corazón está furioso altivo fastidiado y entonces no podemos hacer otra cosa que cerrarnos a la comprensión que cerrarnos al perdón que cerrarnos al amor. Hay que oír hermanos a una persona separado o separada de quien fue su novio o su novia o su esposo o su esposa no siempre pero muchos hablan con desprecio hablan con rabia hablan con furia de su ex si de esa persona que conoció de esa persona de la que se enamoró de esa persona que le dio besitos de esa persona que construyó un proyecto quizás de matrimonio con la que incluso celebró el sacramento del matrimonio como habla luego con un terrible resentimiento o con una terrible amargura por eso en esos casos es muy sabio escuchar las dos versiones siempre hay que escuchar las dos versiones entre dos ex compañeros de trabajo que ahora se pelean hay que escuchar las dos versiones entre dos ex amigos que ahora están enemistados hay que escuchar las dos versiones entre dos digamoslo así ex esposos que están peleados hay que escuchar las dos versiones entre dos hermanos que ahora no se hablan Hay que escuchar las dos versiones. Nunca podemos decir que la culpa es totalmente la otra persona. No, la responsabilidad es compartida. Y quizá nuestra mayor responsabilidad es que en algún momento cerramos el corazón y no intentamos aceptar y no intentamos comprender y no intentamos escuchar y no intentamos acompañar y no intentamos perdonar y no intentamos amar a esa persona. ¿Cuántas veces he escuchado? Padres que los hijos me abandonaron, padre que la esposa o el esposo me abandonó, que no fui comprendido, que no fui comprendida. Y uno entonces dice, uy Dios mío, ¿cómo que le ocurre esto a esa persona? ¿Qué tragedia? Pero cuando uno ve la vida de ese hombre o de esa mujer, ya ha entrado en años, dice, ah, con razón, con razón. Si fue una persona difícil, si es que esa persona maltrató a sus hijos, maltrató a su esposo o a su esposa. Fue una persona grosera, fue una persona difícil, claro. Entonces esa persona que se siente sola y abandonada construyó enemigos y creyó que al rechazarlos los iba a destruir. No, quien se destruyó fue él mismo y por eso hoy está sufriendo las consecuencias. ¿Cuántas veces por nuestro orgullo o por nuestra soberbia personal decimos, a mí esa persona no me importa para nada, no existe para mí, no me interesa, no le deseo ni bien ni mal? Claro, no existe. ¿Y sabe por qué? Porque psíquicamente la mató, porque mentalmente la destruyó. A veces esos odios con la familia de la sangre, con una cuñada, con un primo, con una prima, con un hermano o con un ex, no destruye a la otra persona, nos destruye a nosotros. Por eso, por eso es que Jesús nos manda amar al enemigo, para que no terminemos destruyéndonos nosotros mismos, porque el que se toma el veneno es uno, porque el que endurece el corazón es uno, el que se amarga la vida es uno, el que pierde el gusto por la vida es uno. Por lo tanto, no lo hagas, no vale la pena. Por eso es que el Señor nos pide en este evangelio, poner la otra mejilla. A propósito, ¿qué es poner la otra mejilla? Primero que todo, no es una invitación al masoquismo, no. No es una invitación a querer ser ofendido reiterativamente, no. No es una invitación a soportar de manera pasiva el mal que nos están haciendo, no. Poner la otra mejilla significa pagar con la moneda contraria. Es decir, ante un mal que me hacen, yo respondo con un bien. No respondo con un mal, no respondo con la venganza, porque no respondo con la maldad, perdón, porque eso sería venganza. Y Jesús nunca nos invita a devolver el mal, jamás. Nos invita a devolver siempre el bien, nunca el mal. Es más, ¿cuántas veces lo hemos cantado? El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad, oh Padre nuestro. Eso es colocar la otra mejilla. Por ejemplo, ¿cuál es la otra mejilla de los insultos y de los gritos? La otra mejilla son las palabras suaves, las palabras dulces, las palabras adecuadas. Cuando tú en lugar de ofuscarte contra ese hijo rebelde, tú lo amas, tú lo ayudas, tú lo comprendes, le tienes paciencia, ¿sabes qué estás haciendo? Estás poniendo la otra mejilla. Cuando no tomas el camino que el otro lleva ofendiendo, maldiciendo y haciendo el mal, sino que tú le regresas un bien, es decir, lo opuesto, la otra cara de la moneda, estás poniendo la otra mejilla. Cuando ponen la otra mejilla, hace que la palabra amable apague la cólera, que la palabra amable desarme al ofuscado, que la palabra amable reconcilie, que la palabra amable una lo que está dividido, que la palabra amable venza el desamor, que la palabra amable recupere el hogar, que la palabra amable rescate lo que estaba justamente perdido. Miren, hermanos, si los esposos pusieran la otra mejilla, ¿cuántos, cuántos sufrimientos se ahorrarían? Si los padres y los hijos pusieran la otra mejilla, si los hermanos pusieran la otra mejilla, ¿cuántas peleas y enfrentamientos se hubieran evitado? Si la humanidad pusiera la otra mejilla, ¿qué humanidad tan distinta tendríamos? Se imaginan, hermanos, si el esposo pidiera perdón por la amante que se consiguió, si el hijo pidiera perdón por su mal genio y por su rebeldía, si la esposa pidiera perdón por su indiferencia, si el altanero pidiera perdón por su grosería, si el drogadito pidiera perdón por su dosis de droga, si el gobierno pidiera perdón por la injusticia social, si el narcotraficante pidiera perdón por comerciar con la muerte, si nosotros los hombres de iglesia pidieramos perdón por no ser santos y por no haber anunciado el amor, qué hermoso mundo tendríamos, porque nos regalaríamos unos a otros la oportunidad de dejar de programar la guerra y empezaríamos a programar el amor y la paz. Por lo tanto, hermanos, repito, este evangelio es un evangelio para examinarnos, para evaluarnos, un evangelio exigente que solamente se puede poner en práctica cuando nos llenamos del amor de Dios y nos vaciamos de nosotros mismos. Amén. Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura te ha Ya no quedan dudas En mi corazón Ya no quedan dudas El que te amo El que te amo Señor Hasta la locura te ha Hasta la locura te ha Señor Señor Oren hermanos Oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Que esta víctima de amor que te ofrecemos Señor nos sirva por tu misericordia de sacrificio propiciatorio y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concesa a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Pedro Claver. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida. La instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Dios es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro arzobispo de medellín monseñor ricardo tobón restrepo con mi obispo fideleón cadaví marín obispo de son son río negro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría nuestra madre su esposo san jose los apóstoles los santos san pedro claver y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque todos somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dando soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo en piedad señor en piedad en nosotros y danos la paz en piedad señor en piedad en nosotros y danos la paz este es el cordero de dios que quita los pecados del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digna que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar si aman solo a los que les aman que mérito tiene dice el señor el cuerpo y la sangre de cristo guarden nuestras almas para la vida eterna amén amén si yo no tengo amor yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor señor el amor es comprensivo el amor es servicial el amor no tiene envidia el amor no busca el mal el amor nunca se irrita el amor no es descortes el amor no es egoísta el amor nunca es doble si yo no tengo amor yo nada soy señor señor si yo no tengo amor yo nada soy señor el amor disculpa todo el amor es claridad no se alegra de lo injusto solo goza en la verdad el amor el amor soporta todo el amor todo lo cree el amor todo lo espera el amor es siempre fiel si yo no tengo amor amor yo yo nada soy señor si yo no tengo amor yo nada soy señor o oremos o señor que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de san pedro claver aumenta a nosotros el don de tu gracia para que por el amor a los hermanos alcancemos la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén 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 y amén Adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Te alabamos y te bendecimos Jesús por tu presencia sacramental en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos Señor por tu palabra que nos exhorta, que siempre nos marca el camino a seguir. Te pedimos Señor que nosotros nos vaciemos día a día de nuestros sentimientos negativos que no son cristianos. Para llenarnos de tus sentimientos, de tu misericordia y de tu bondad. De ese amor que nos lleva a amar al que nos ha confrontado, al que no nos quiere, al que nos ha hecho daño. Tal y como lo has hecho con cada uno de nosotros y lo sigues haciendo. En este día Señor, oramos por el momento las vocaciones sacerdotales y religiosas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición con Jesús sacramental. Martín 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 Mart ¡Gracias! Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Loro bella, de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. ¡Embalsame mi pecho doliente y alumbra en mi mente tu luz celestial! ¡Embalsame mi pecho doliente y alumbra en mi mente tu luz celestial! ¡Gracias!